Y afuera de las cámaras Bueno, escuchá, ¿qué onda? ¿No ya está? Se puso muy seria la conversación Claro, es como que, no sé Tengo que seguir viendo o qué o no? Ah, el ruido de vino ¡No! ¡Holta! ¡Holta! Ahora voy a apostar, mil dólares, cinco fichas Apuesta, Tuqui cambió de frente Vuelve a cambiar, te la tiro a vos Palermo Gol ¡No! ¿Cómo anda gente? Acá el bobo arrancando el stream, papá Chegué en esto, chegué en esto No sé qué es esto ¿Qué hace este tipo? ¿Qué hace este tipo? Onda, estoy pensando ¿Y este qué le pasa a este boludo de gorra? Dale, la concha de tu madre Si no se es un carajo ¿Ah, sí? ¿De qué labura? Que no me había tirado ¿Ah, sí? ¿Sí? ¡Cafecito! ¡Boludo! ¡Uh, uh, uh! Si soy malísimo, Santi, ya sé que soy malísimo Dilan, amigo, pero mira la rubia que tengo sentada al lado Vos sos un gordo que te pone Dilan 97, amigo, juega al free todavía ¿Te cayó ese berretín o no te cayó ese berretín? Sí ¿Te cayó? Sí Al toque, Ruchi La estoy haciendo villera, amigo La estoy haciendo villera también Claro, nosotros mañana nos juntamos a streamear, boluda Y nada, vamos a ver qué sale Bueno, bien Va a ser divertido Va a ser divertido Igual no nos juntamos a streamear su contenido Sino al nuestro Porque, nada, tenía medio raro Yo no quiero mostrar mi pito en cámara Pero igual, ¿no? Vamos a caer de risa Va a ser muy divertido Nos invitaron a una teche Bueno, quizás Pero si quizás no la querés mostrar Podés hacer otra cosa Claro No, pero no Otra cosa, sos buena Me da muchas cosas Pero bueno, no sé ¿Qué tipo de papa soy? A ver Yo creo una papa frita Ya la habíamos visto a ese ¿Qué dices? No, 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 no Otra más Juanito Picaporte se llama, amigo Qué grande Alto nombre, boludo Qué bien Qué nombres raros que hay en el chat, amigo En serio Pancito de miga A ver, los que sienten que tienen nombre raro Que hablen Los que sienten tener nombre raro ¿Cómo se llama? Chi, chi, chi Led, led, led Bueno Ensalada de chinchulines Barco basurero Olagio Juanfernecito Luqui Puki 1327 Las lentejas del abuelo Ustedes tienen ese nombre Y como que están orgullosos, ¿no? Ejército argentino se llama Uno La cruz de Dios Tenemos 57 dólares La cruz de Dios Podés parar Es plata La cruz de Dios La cruz de Dios Amén Eh, paren Go, go, go Para que acá tengo 30 dólares Acá tengo 30 dólares Para Y bueno ¿Sos celoki? José lo me pregunta Soy, 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 soy Soy celoki Soy celoki Pero soy más, más team Lentoki Eh, ¿da medio lenteja la cuestión O para vos va bien? A tu punto de vista Yo me voy al piso Estoy leyendo todo lo que dices en el chat, ¿no? Amigos Uy, se le han caído los elbows Se le han caído Amigos Polémica Gapi, ¿me puede barrer? A tu punto de vista A tu punto de vista